Bueno, hemos jugado 80 minutos y hemos jugado con uno menos, contra un equipo que posee un potencial que tiene, ha sido difícil, lo hemos intentado, hemos conseguido empatar, pero bien, hay que seguir para adelante, esperemos que los Reyes nos ofrezcan puntos y ya está, no hay que verlo así, ahora ya no podemos hacer nada de este partido y hay que ver el partido con calma, con tranquilidad, no hay más, cuando juegas con tu equipo así, con 80 minutos por delante, pues se hace complejo, creo que lo hemos intentado, pero es normal que al final los últimos 15 minutos el equipo esté muerto, es normal. ¿Has visto bajar lo de Cifo? No he visto partido. ¿Y los cambios? Quizás la gente no lo ha entendido mucho, ha explicado a Arana, ha explicado a Linares, porque hay que quitarlo un poquito porque eso es normal. Lo he visto conveniente. ¿Perdón? Lo he visto conveniente. ¿Había que el partido en contra de Arana con el chico de la gana que está justo detrás del partido? Ya pasó. Para ti, para ti, o para quien crea. Yo creo que estamos haciendo la primera vuelta excepcional, hoy ha sido todo al revés, yo creo que hemos intentado jugar de tú a tú con un jugador menos a las palmas, no ha sido posible, y ya está, y a continuar, mirar los resultados de ayer, mirarlo todo y ver y valorar si estos 32 puntos son bonitos o no, valorarlo todos. Lo que no se va a más, es que ningún equipo es capaz de poner que la reforma está superigual, ¿no? Sí, sí. ¿Cuál es el tiempo que ha jugado con la defensa de tres, después el cambio de la defensa de cuatro, no sé exactamente cuál es el motivo de que es lo que yo en un momento dado para ver que la defensa era buena y que fue la defensa de tres. Bueno, bien, cuando me pongo una defensa de tres para intentar buscar más posesión dentro del campo y tener más tranquilidad, pero rápidamente cuando recuperan mano en ellos, jugaban rápido a bandas y ahí nos quedan superioridad, y por eso al final he puesto defensa de cuatro. Creo que lo hemos intentado, bueno, hacer la presión alta a ellos también, te obligaba a jugar en corto y no siempre en rápido, y luego sacó a Ezequiel, se lesionan, bueno, todo va un poco en contra. ¿Ha sido quizá el segundo gol de ellos, que es más determinante, porque parecía que en los buenos minutos también es el tramo del partido, que es el caso incluso con triunfo momentáneo, y justo llega el segundo gol de ellos? Ya, en este proceso en que faltan dos minutos con un jugador menos, pues bueno, tienes que intentar parar el centro, desde que salen muy detentos las áreas, y ellos han, como te he dicho, han abierto a banda y han centrado rápido y, bueno, nos han superado en la acción. Lo único que en la media parte hemos intentado centrarnos en estar juntos, en no darle espacios interiores para que llegasen a banda y ahí, pues, que ellos buscasen el uno contra uno, y luego ya al final he sacado línea de tres con Ezequiel, pero también tampoco las cosas no han salido. El servicio de hoy no es referente, pero el equipo se convierte en el segundo más goleado. ¿Esa es la principal asignatura de estos gols buenos que se está haciendo? Sí. ¿Algo positivo? Vale, vale. Sí, 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 sí. Bueno, vamos a hacer un segundo más goleado. vamos a hacer un segundo más goleado, y ya está, veremos si tenemos que hacer algún invento, veremos si hay algo, veremos las cosas como plantearlas. Vamos a descansar un poquito, una semanita, que nos viene bien a todos, mirar la clasificación y estar contentos. ¿Vale? ¿Vale? Gracias. Gracias.